Fue como un carro de fuego, nuestro amor Que estuvieron hacia los cielos, nuestro amor Un sueño maravilloso, parador De esos que no lo que quieren, desventar Si yo volvamos al día, sin que nos queremos día Que por todo el reino Si yo volvamos al día, sin que nos queremos día Si yo volvamos al día, sin que nos quede día De los que no lo quieren, desventa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!